Igualdad Igualdad con Franco se logrará No más mentiras Un gran actor tú serás Pues tu talento podrás mostrar Y juntos seremos más Tienes el poder Es lo que tú debes entender Mi Chile debe cambiar Abusos no debes permitir más De nadie sobrará Nuestra voz por fin se hará escuchar Hay que renovar Franco París Y lo hará Ya es momento De hacer de Chile un país nuevo Igualitario es lo que queremos No más promesos No más promesos queremos Hechos Tienes el poder Es lo que tú debes entender Mi Chile debe cambiar Mi Chile debe cambiar Abusos no debes permitir más Abusos no debes permitir más Nadie sobrará Nuestra voz por fin Nuestra voz por fin se hará escuchar Hay que renovar Pronto París Pronto París Lo hará ¡Nuestra voz por fin se hará! ¡Nuestra voz por fin se hará! Gracias.